...a este llamado que la empresa Eresur Dominicana hace para dar respuesta al avance que hemos tenido respecto a una inquietud que todos ustedes saben que ha habido respecto a la alta facturación desde el momento mismo que llegamos en esta nueva administración. Cabe destacar que cuando llegamos a la administración en agosto pasado encontramos una situación de diversos reclamos de facturaciones en las cuales los clientes entendían que habían sido cobrados en un nivel superior a su consumo promedio. En esa situación recuerdo que junto con esos reclamos de facturación también había otro tipo de reclamo que para nosotros resultó un tanto alto, el nivel de reclamos diversos, más de 150 mil llamadas que se generaron en el call center, pero en el caso muy propio de la facturación decidimos inmediatamente formar una mesa técnica y recurrir a Protecon y Proconsumidor para que nos dieran el soporte o el acompañamiento en esta revisión de la mesa técnica. ¿Qué ocurrió? En estos momentos nosotros revisamos hasta octubre de este año alrededor de 67 mil 403 casos que fueron identificados con elementos de alta facturación ya sea por reclamo que hizo el cliente o identificación propia desde la empresa. Ante esa situación queremos anunciarle al país que Edesur, dando la cara, Edesur respondiendo a los reclamos de los clientes, en mi calidad de administrador gerente general, damos la cara para informar lo siguiente. De todos esos casos identificados hasta el momento alrededor de 15 mil 449 clientes 15 mil 449 clientes se le ha sido acreditado o devuelto una cantidad de su facturación representando esto alrededor casi de 60 millones de pesos que Edesur ha devuelto por esa situación. Es decir, que la empresa ha dado la cara, la empresa está abierta a recibir cualquier tipo de reclamo que haga el cliente por ese concepto y nosotros estamos en la obligación de revisar de manera minuciosa en cada uno de los casos. Por tanto, la noticia aquí es que hemos, de todos esos casos revisados, le hemos dado respuesta directa porque se ha encontrado algún tipo de anomalía en alrededor de 15 mil 449 casos devolviendo la empresa alrededor de 60 millones de pesos. Obviamente hay una cantidad de esos 67 mil casos que identificamos que siguen pendientes porque esta es una tarea que no termina en el día de hoy. Hay alrededor de 20 mil 200 casos restantes que nosotros estamos revisando y lo que puede estar toda la ciudadanía y sobre todo los clientes de la Concepción de Edesur deben estar tranquilos porque si nosotros encontramos que hay una anomalía, algo que provocó una subida de su factura de manera anormal, nosotros como empresa le vamos a dar respuesta. Esa es la nueva Edesur a la que nosotros estamos trabajando y apostando conjunto con un grupo de colaboradores de dar la cara, de ponernos los zapatos del cliente y de poner el cliente en el corazón de la empresa. Ese es el compromiso nuestro, queríamos decirle eso. Seguimos trabajando, ya ustedes tienen un documento donde especifica ahí los detalles de este trabajo, el informe técnico, pero la noticia es esa. Edesur responde 15 mil, 15 mil 449 clientes pueden verificarlo y ojalá usen las redes sociales para también dar esas buenas noticias y que reflejen que se le ha devuelto alrededor de 60 millones de pesos por ese tipo de situación. Gracias.